Se esta atitado! Defa! Defa! Se aplanta de defa! NOOOOOOO! NOOOOO! Se esta moliendo el lobby! ¿Toy para la casa? Alguien para la lobby Queda la casa No! No! Lo tengo que borrar Trae acá me recomendas un jabón de tocador No mas largo! Queda uno oscuro que es el que me es mojero Ay, no, soy un asco Taxi me la voló Sainte-alias-cristo Uno de los de él le saqué dos FBs Y el de liga compré smoke Bui, 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 bui Bueno, Wembley también Pero sacó scout el retrasado mental Vayan doble liga los de él, por favor Si, 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 y doble él le dijiste Si A ver, yo le sabí si tiran FB y rompen Uno versus uno, juega, estaba en liga Puede estar cerca, puede estar cerca No, no Está en caverna Así que podés jugar timing ¿Eh? ¿Eh? ¡No! 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 Hola gente, muy buenas Antes que nada, espacio publicitario Estamos acá en Fskins Bueno, lo primero de todo Se ven acá arriba Al más Acá en este espacio Ponen mi código Que es KCS Le van a dar un 10% bonus en su depósito Y un dólar gratis Si es la primera vez que depositan Bueno, los métodos de pago que tenemos son Stripe Eviso Mastercard Skins Criptomonedas Bueno, Paypal También acá Y otra vez Criptomonedas Bueno, como verán Esta página tiene cajas Batalla de cajas Tiene upgrades Y luego deis Contratos Y eventos Que en este momento Hay un evento acá en pantalla Que llegan 15 días para que termine Bueno, como podemos ver Acá está el evento Después, bueno Estos son los diferentes tipos de cajas Tenemos cajas Willfar Color Miracle Best Deals Hay mucha variedad de precios Trending Cases Multicase Cseos especial Random Skin Bueno, las típicas de siempre, ¿no? Que ya hemos dicho anteriormente Cseos stickers Las cajas típicas del counter Las F-Skin Premium Y las Farm Case Amplio ¿Sabes? ¿Está decosado? A la derecha ¿Estás? ¿Estás? No lo puedo creer ¿Estás caminando? ¿Qué? ¿Qué? No le hice ruido No le hice ruido ¿Qué el coño que te daría? ¿Esto es el modo maolico? ¡Se lo a ojo! 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 AH NOO ¿Qué pasó? NOOOO La perdió Gitano, la perdió gitano 100% Vete lo que se prendió a fuego, hijo de mi Disparó el salchicha boludo, no sé que... Wembley viste como vas? Wembley? Wembley viste como vas? No te vine jugando, no te vine jugando Juro que va a dar, te clavo, te clavo Saltale, saltale Wembley, saltale Saltale cerca Saltale, saltale Wembley pueden pasar L Pasan L Pasan L No mueran No puede, estoy encerrado, me van a matar Un OB arriba Lo pearon Me mató el DB Tengo uno para Liga Wembley Quiero entender por qué mierda Te tiras dobles Si vos sos el DB Por eso me fui para pelear ahí ¿Eh? ¿Está drogador? Comió hongos Bueno No digas No digas No digas No digas No 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 ¡Eh! ¿Lo salvó la Flash? Mamita, cómo se la doy toda a la Sasha Ferro. ¿Eh?